ese es mi ídolo al que yo me quiero parecer en todo ese es mi ídolo, mi ídolo que yo vivo me dice alway cachito te estoy llamando, a ti no te mando, te llamaron de la oficina del gordo a ti te cancelaron, primera vez que yo lo digo entonces me comentaste que el chofer íbamos, yo iba durmiendo, solo que yo nada más escucho lo cuento yo lo coloco, yo fuera por aquí a 140, ya debo imaginarte esa velocidad mira que en Venezuela hay muchos precipicios, fue como una cosa de Cristo, era llano así mismo como San Francisco, igualito a San Francisco, la entrada y dimos varias vueltas a Cataray, ahí mismo murió, y una jeva que él conoció, muy elegante ella y el jefe de seguridad Pablo, Cataray, todas las vueltas, la capota, se bajó hasta aquí la capota, desnucado, lo tengo ahí grabado, yo lo topaba, me decía el otro, su jefe de seguridad cachito, pico con su talento nos ha hecho reír y bailar, virtuoso del humor y de la música bienvenido a 10 preguntas Cacheito Martínez gracias querido amigo, hermano, Junior Cabrera presto para usted y para la audiencia Amén ¿Cuál es ese momento en tu vida, niñez, donde tú te das cuenta que te gusta la música? Yo siempre me inspiré mucho en mi papá mi papá es muy sonero, Cacheo Martínez y él siempre tenía maracas y siempre le estaba tocando y cantando con la maraca y de ahí yo me inspiré y cogía la maraca yo me recuerdo que me daban mis pelas que no me cobran la maraca que eran de de igüero y se caía y se rompía entonces yo, esto es así empecé a robarme los guayos de mi mamá y agarraba el tenedor su merengue en esos tiempos de los 70 finales de la década del 60 Johnny Ventura que estaban esos programas bien pegados el show de Johnny Ventura y posteriormente ya en los 70 y algo sale Wilfrido que era la competencia Wilfrido en vivo y yo frente al televisor me ponía a tocar ¿Cuánto vale? No, pero eso es ahora Ah, ok Eso es después Sí, eso es Johnny Ventura ya en los 80 y tanto entonces yo me ponía a tocar con el guayo y empezó a gustarme la cosa y Cheito, hermanito mío hicimos un combito hicimos una tambora de lata que eran dos potes que son los galones lo cortábamos y poníamos una lata le quitábamos el fondo y yo con el guayo hasta que yo hice mi guira agarré una lata de esa de aceite mi guira y como me sonó agarré un alambre lo doblé me daba el sonido pero primero fue con el guayo de mi mamá inspirado por la maraca de mi papá El primer aplauso El primer aplauso íbamos a un sitio que le decían la zona franca en la feria al lado del congreso que ahí llevaban a los turistas que era como un guichop y mi mamá no hizo la mamá vio que se estaba fuimos una vez y estaban muchos turistas no hizo un uniforme mi mamá me compraba una guira yo recuerdo la puyua sí y a Cheito la tambora una tambora con los colores de la bandera y los oh good 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 blood los negritos y los cacheitos yo muy meneado muy fresco y Cheito bailando también hermano mío y así eso fue el primer aplauso y llevábamos a la casa yo me recuerdo muchas monedas de a 10 dólares de 10 en dólares ellos dándonos wow yo recuerdo Cheito acuérdalo tú porque yo era más desorganizado y Cheito acuérdalo sí y a mi mamá le gustó la vaina no compró por unos sombreritos ellos iban los jueves los turistas los llevaban en Guagua ese fue el primer aplauso la primera experiencia musical profesional profesional Aramis Camilo ¿cómo entras? ¿cómo te llaman? ¿cómo audicionas? me llaman Aramis hay un muchacho que se llama Ramirito que estuvo en la primera etapa con Aramis amigo mío éramos del Batón Ballet de Santo Domingo y Nelson Hill era mi vecino y siempre hablaban de mí hay muchachitos que se llama Cachito eso sí él no es feo yo llegué en la época cuando estaban los Babyface que me tocó casi al mismo tiempo lo que le pasó a Félix Cumbé pero que en ese tiempo estaba Jorge Hernández Los Lindos músicos Babyface sí los músicos lindos sí porque en el tema de los bailarines se entiende sí los bailarines que estaba Marquito el papá de de J Bal de Marvy tú sabes Marquito Bulliard entonces yo me arreglo Aramis estaba bien me llevaron él está bien ahí fue yo aprendí la palabra imagen yo no sabía lo que era ese él está bien pero no tiene imagen yo no sabía lo que era imagen en ese tiempo yo no cogía un libro yo no sabía lo que era la lectura solo lo básico de la escuela y decía él él no tiene imagen y yo ¿y qué es eso? y Julín Trompeta dice Aramis dile lo que hay que tú eres feo pero tú está bueno Julín Trompeta que tú dejes conocerlo la experiencia con Aramis Camilo con los lentes y los sombreros él sugirió en esa misma silla hace un par de días que tú eras de los sindicalistas del grupo que no le gustaba la idea de los lentes y los sombreros sí porque choqué con varias mesas sí wow sí siempre me me tiraban de eso yo decía que yo era sindicalista y porque yo siempre he sido muy rebelde no gusta como la injusticia no era que había justicia yo recuerdo que Aramis me entró apobete tiene que ponértelo y yo pues en Nueva York vamos los primer viajes y compré unos Ray-Ban medio como photograde tú no vas a subir todo lo que fue mi alegato esos son unos Ray-Ban yo recuerdo sí lo compré me costó en ese tiempo como 50 como 35 dólares todo el dinero del mundo por 35 dólares todo lo cual todo el mundo así es actualmente ¿cómo sales de donde Aramis y hacia donde vas? sales bueno sales bien de donde Aramis y ellos querían salir hace mucho ¿por qué? nos vamos a Marles ya no me sentía bien y quería ganar más bienvenido me estaba esperando bienvenido se quedó la mano de la güira se queda yuli pie en Nueva York y nosotros alternábamos y dice mire este tip usted lo va a editar lo que yo dije dale dale un bip wow bienvenido esperándome que tenía que ir en el hotel Paramount allá en downtown la 48 a ti ya yo hablé con el pianista el morenito nada más te esperábamos a ti yo recuerdo yo ganaba con Aramis como 30 dólares 35 yo te voy a poner bienvenido 75 dólares ay que lindo está bien cuando usted se va nosotros ya nos vamos la semana que viene desde que llega allá ve allá a Karen al conde muchacho desde que llegué a la orquesta de Alex Bueno ¿cómo fue esa experiencia con Alex Bueno? demasiado buena tú ves su apellido Dios sabe lo que hizo él honra su apellido Alex tan noble que a Alex tú le pones el corazón de Satanás y voy a ser un poco irreverente tú le pones el corazón un tramplante el corazón de Satanás y Satanás compite con la madre Teresa y Mahatma Gandhi sí es un ser noble Alex no sabe lo que es maldad obvio ni rencor ni envidia es uno de los seres más nobles que yo he visto tú ves que hay gente que son tan malas que tú le haces un tramplante del corazón de Jesucristo y ahí mismo le da un infarto al corazón de Jesucristo se me fue la mano no está bien de donde Alex a donde va a donde Alex de manera efímera y haciendo dualidad con Juan Luis que ahí tuvimos el accidente en Venezuela que es muy triste vamos a tocar ese punto porque tengo varias preguntas sobre ese viaje esa gira ok después de eso que te voy a contar una anécdota que pasó claro años antes con Juan Luis estamos tocando obviamente el accidente Jorge Hernández Catarilla estaba tocando tambora estamos tocando en el hotel Sheraton en Caracas yo me recuerdo lo que dice una persona al frente dice ustedes supieron que triste el accidente anoche donde se fallecieron todos los lo dijo Max Cruz vamos a decirlo Cruz se mataron todos los músicos de Jorge Hernández yo recuerdo cuando Catarilla le dio un ataque nervioso y se tiró el conguero que era su amigo se mató un lío para subir a Catarilla a la tarima era mi amigo mi amigo yo no voy a tocar le dijo a Juan Luis todito no queríamos tocar todito es lamentable cuando nos dejaron eso ahí ay Dios mío yo recuerdo con Catarilla fue un lío Catarilla ya ve estábamos tocando como el tercer merengue creo que estábamos tocando San Pedro Macor y algo así si uno de esos si tú te vas creo que era el tercer merengue Catarilla se tiró de la tarima tiró de la tarima no no bololo y el año siguiente Dios mío pero le pasa a él en Venezuela vamos a vamos a ver ese capítulo más adelante más adelante después de Ale Bueno formalmente con quien tocas ya con los Juan Luis fue el más efímero y ahí yo me estuve rebelde también el sindicato el sindicato el sindicato yo me recuerdo que para mí fue doloroso todito a uno no tocamos con Juan Luis es fuerte es porque yo vi todo esos músicos la que era mujer mía me dice mira y tú estás todito o sea como siempre un grupo hay gente que no lo quiero mencionar porque son estelares que yo lo amo que son glorias no lo dejemos lo dejamos ya entro con Sergio ya con los Sergio ya formal quien te llama 10 años quien te llama para la la orquesta de Sergio lo Cholo se cogió conmigo me dice pero Cholo me decía coño pero es verdad ahora que yo te estoy viendo tú eres feo coño pero toca bueno siempre pero me es feo yo no entiendo que tan feo yo soy ahora me confunden con Ricky Martin tú sabes lo que me llevó a eso yo tengo cirugía me hizo una cirugía bueno la nariz tuya y la mía la mía eran las dos de la tuya tú no tienes complejo claro de ningún tipo tú sabes que parecía la nariz mía un tordo del colmadón yo tenía un complejo hermano con la nariz mira como yo la tengo todavía ancha debes imaginártela yo todavía lo estoy arreglando parecía una carpa de nueve días de los rezos ay Dios mío y yo le hice tremendo eso sí que eres feo pero tiene un carisma me decía eso me aliviaba pero es inteligente también sí tu experiencia con Sergio y cómo llegas a tocar en el frente de la orquesta pareja y Cholo me pusieron al frente el tipo sobresalió mucho ya para no jalarlo allá cuando ya yo sé la invitación la gente me pedía y cuándo él va a hacer las invitaciones y me pasan alante de hoy tú vas a estar en el frente ok pareja medio Cholo quiero que estén en el frente yo recuerdo que tú y Kaki Vargas eran un remolino en esa orquesta éramos como yo voy a hacer una pregunta profesional artística en algún momento el líder del grupo no se sintió incómodo o que ustedes les robaran protagonismo con sus actuaciones mientras él cantaba todavía no vamos por la tres porque esas son sus preguntas no yo era el guirero y él es su hermano tú sabías que Celio me presentaba internacionalmente como hermano yo era Cacheito Vargas Kaki con ella rabia con ella Cacheito no te pongas a decirle a la gente que no yo no sabía ay yo era hermano que lindo de derecha aquí era mi hermano menor Cacheito Vargas Johnny Vargas y Kaki Vargas y yo Celio Vargas no Celio nunca hubo un tema con eso nunca hubo un tema con eso te tengo la siguiente pregunta entonces quien te pone Cacheito como se convierte Andrés Eduardo en Cacheito lo leo Cacheito por mi papá Cacheo desde que yo estaba en la barriga él decía si es varón se va a llamar Cacheito si es hembra si es hembra si yo hubiera sido hembra hubiera sido Cacheita luego de Sergio Vargas humorista yo eternaba el humor me daban un permiso especial o a Ramón Comedia que se lo agradezco un permiso especial en Telemicro hacía de comediante y gracias también a me daban ese permiso a mi papá a mi dos papás los dos padres del nuevo humor como son Rafael Alduay y Felipe Peña ok a los dos que yo amo y adoro entonces tú sabías que ellos son el papá de nosotros los comediantes Rafael Alduay donde donde Alduay pase yo no sé cada vez que yo quiero controlar a donde ellos pasen todos los comediantes deberían deberíamos tirar una alfombra ese Rafael Alduay y Felipe Peña creativo ojalá que tú lo entrevistes a él Alduay yo era fanático del noticiario desinformativo ellos son los papás de nosotros nunca fueron egoístas Alduay se montaba de personaje y Felipe Peña perdóname tranquilo tranquilo perdóname no no tranquilo tranquilo esto es así técnicamente Sergio es la última orquesta ok entonces yo quiero que hablemos en la orquesta yo alternaba y me daban el permiso gracias quiero que hablemos ya esa rama tuya de los programas de radio y televisión trabajé con Rafi de Olio un gran hombre me trataba siempre bien como me trataba Cholo y pareja que le agradezco demasiado pareja mi papá Cholo Brenner aquí veníamos una estatua creativo los tres más creativos Rafi de Olio él y el toro que me perdón todo el mundo tú lo sabes fabricante de ídolos esos tres yo trabajé con Rafi de Olio en la última etapa de Botando el Golpe y estaba Antonio Río y trabajé también con Marino Guzmán Matando el Tiempo y con un locutor que se llama Luis Manuel Aguiló muy buen locutor ok una estrella como locutor él es muy bueno como locutor ok ¿cómo surge el tema de las imitaciones? buen locutor una estrella buen locutor no he dicho nada bien tremendo locutor ¿cómo surge el tema de las imitaciones? ¿podemos pararla aquí? no ¿qué tú necesitas? ay Dios ¿eh? ¿tú quieres decir algo? este programa es tuyo dale no, no, no ya bien dale, dale no, ya dale, dale no, no sigue, sigue ¿cómo surge el tema de las imitaciones? no sé si te estoy rompiendo el esquema no, no tú puedes decir lo que tú quieras el mesura en las imitaciones o sea la primera vez que tú haces una imitación así como la primera vez que tocaste con los turistas ¿qué te motivó? o sea ¿qué tú sentías para hacer una imitación? sí, te voy a decir yo nací en la orquesta imitaba al Zafiro me ponía las cadenas en los shows y me ponía una placa de carro eso fue un fenómeno Arami Alex o Sergio con Sergio con Sergio ya desde Alex Alex le encantaba y ya con Sergio Cholo empezó a explotar eso Cholo dice tu futuro está en el humor y Cholo me mandó me recoló donde Milton me aprobaron pero parece que esa no era ahí no era que me tocaba y entonces yo la imitación de la gente ya la estaba pidiendo empecé a hacer la imitación de Wilfrido imitaba a Johnny Ventura igualito todo entonces se entretenía el público ¿me entiendes? y en televisión la primera Arluy no puedo mencionarlo y yo y Arluy ¿por qué? Corporán Corporán era síndico del gran Santo Domingo que era gigante llegaba a San Luis la capital era esta boca chica hicimos una una digo una inauguración digo aquí estamos inaugurando esta esta cañada que costó más de 150 mil millones de dólares a Corporán no le gustó yo me coloque yo a Arluy pero yo no tú puedes para noticiarios informativos fue un tablazo como día estaba volto loco esa banda me gusta lo que hizo el mordeñito de Corporán así fue que yo arranqué el noticiario de ese informativo ahí fue que yo inicié no es la opción ahí y hicimos esa invitación de Corporán viste que tú puedes Arluy siempre dando ánimo como a todos y e hice esa invitación después de ahí se empezó a yo dije bueno yo puedo hacer un papel que yo lo hacía a Natacho en la fiesta y yo y Arluy me dice esa vaina yo lo vi que tú lo hacía en la fiesta vamos a hacerlo y él para motivarme viste que todavía tenía mío cénico en la televisión porque no es lo mismo público mira qué cosa qué televisión y Arluy hizo Yayo y Estefano que no era Natacho Yayo me puso hasta el nombre es Yayo que tú te vas a llamar Yayo y Estefano para él ir saliéndose y dejarme a mí entiendenme encaminándome hay un personaje que a mí me encanta y es el del profesor Leonel Fernández feliz lleno de beneplácito ya me hacía falta por todo como me habla de las 10 preguntas y yo estaba ansioso y obviamente yo no podía faltar un escenario como este donde han venido diversidades de figuras de gran relieve tanto de la mundo del mundo musical ¿no? del mundo del arte más bien y de todos los tópicos y usted está haciendo causando estragos ¿no? y el doctor Fernández creo que no podía quedarse atrás porque una de las cosas que nosotros siempre hemos propagado es de la de la diversidad de los nuevos tiempos ¿no? todo eso que se está viviendo de la tecnología hay personas que nos veían a nosotros como ilusos cuando hablábamos que la tecnología y me tiraban a veces de aéreo es muy normal y hoy día todo lo que se está viviendo es ese mundo de la cibernética y demás que hay un libro muy interesante sobre todo estos fenómenos que están aconteciendo que lo invito a que lo lea que se llama La Era del Vacío de Lipovetsky donde él habla de todo eso y le puedo también hablar de un libro de Bauman que se llama La Sociedad Líquida por eso cuando yo veo estos fenómenos de estos talentos artistas que muchas veces lo quieren demeritar ¿no? y de tratar a esta juventud miren días pasados hay un fenómeno un muchacho que no ha tenido la oportunidad de conocer lo dice en el Alfa ahí mismo está que deberían hacer una combinación un espectáculo Alfa y Omega Wilfrido Vargas mira Wilfrido Vargas el que conoce la gente apodado por mis familiares y personas más cercanas como Fifi mi nombre es Radamés cosa que hacían los viejos para estar para no decir alcabotería con el régimen ¿no? tú sabes que el segundo yo de Trujillo se llamaba Radamés entonces mi nombre es Wilfrido Radamés Vargas Martínez nacido en un pueblito un pueblito bien cómodo de 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 nacido de Puerto Plata somos un distrito municipal y ahí empezamos con la banda mi papá Mili Vargas que espero que Dios le siga dando mucha vida y salud y ahí el frío varga al que el pueblo ha querido muchas veces me han tildado que yo bañé el merengue que lo puse muy rápido lo único que yo estaba caminando más antes que los pasos que se venían que se venían haciendo metiéndole unos colores y unas notas más elevadas si se observa todos y cada uno de mis cantantes es muy difícil el que no te dé un solo un la Juan Ubiérez saludo cualquier huelga junior estamos las órdenes Juan Ubiérez cineasta y muchos me critican por eso por la sencilla razón de que yo soy cineasta y no hago película que yo debería de estar en eso no prácticamente todo es una película pero conseguimos para el pueblo lo que se quiere yo no quiero nada para mí yo no tengo riqueza pregúntale a mi esposa Socorro Monegro me dicen que soy un líder sindical choferil y que no sé manejar lo reconozco lo reconozco los dueños de los yanquis han jugado pelota algún día los dueños de Licei han jugado pelota los bonetes dueños del escogido han jugado pelota los dueños de las águilas han jugado pelota los que eran dueños de los de los estrellos orientales los antunes jugaban pelota con medida tiene un canal has agarrado una cámara ha hecho un guión Pepín Corripio tiene tres canales y nunca ha entrado una de la cabina y nunca ha agarrado un micrófono en la mano es periodo tiene tiene todos los periódicos nacional hoy litín diario el día nunca ha escrito en una máquina no me critiquen entonces yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo ¿eh? ¿el imitador se llevó al músico? eh sí o sea hoy día tú vives de la imitación no de la imitación no del humor del humor sí porque yo tengo esa esa dualidad ¿cómo se podría decir esa versatilidad? esa versatilidad esa es la palabra de poder hacer personajes propios por ejemplo yo tengo el tuti que el tigre ay que lo que tranquilo ay te estás buscando bacano ay bueno Junior cabrera venga tú eres primo del pelotero el bájene el pelotero la grande liga ¿ese personaje tiene algo de catare él no no yo digo ahí todos los tigres del barrio con un tigre donde yo vivía en el Sánchez La Paz se llama Titi y con el estilo de los morenos americanos de Nueva York ay 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 te rompo ay tú tú estás matando esto del mundo Junior Cabrera bacano 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 porque dejaste la pelota la dejaste tú eres que te engrande liga ¿no es? sé que un pelotero pido Cabrera sí claro Julio Zavala tremendo tipo sin egoísmo un tipo wow ¿pudiste compartir con él? sí compartí con él bastante y tú sabes que él ah que te quería decir Julio mi mamá está en Puerto Rico en una ocasión y está viendo el programa Despierta América y mi mamá me llama yo te estoy llamando mi hijo yo no sabía que tú imitabas a Julio Zavala que le preguntaron Julio tú eres invitado yo era le preguntaron en Despierta América en Santo Domingo cuando me encontré con una persona que se llama Cacheito una estrella me imite igualito ya yo no soy inimitable si ustedes lo ven soy yo le digo a a los presentadores y y ahí ahí que empieza lo que creo que hablaba contigo hicimos un espectáculo con él la parodia nacional y ahí empecé yo a hablarle de mis demás compañeros de Rafael Arduey de Jacqueline Estrella de Lumi una super estrella de Adriano Peña el gallito de Ocas Pérez y él me dice bueno quiero hacer algo me lo presentó Soy el Apoyo y Reyes Guzmán que se lo agradezco infinitamente yo recuerdo que le dicen ellos tú no sabes Julio ya que salieron del aire estábamos en TV Revista está Julio Zavala y yo entré como Julio Zavala y la ayuda que tú le vas a hacer a Cacheito no la vas a hacer a nosotros nosotros lo queremos mucho Cacheito es muy querido en el medio artístico y tremendo músico también que es le digo Soy y Reyes Guzmán que estoy eternamente agradecido de ellos y fuimos hicimos el espectáculo yo voy a Santo Domingo en tal tiempo y vamos a hacer la parodia nacional y quiero que tú me reúnes esos muchachos nos reunimos en Jaragua que es el estado hospedado y hicimos como tres fines de semana o dos en Jaragua así y fuimos y fuimos yo le di una repala todavía gente volviéndose los carros llegaban al monumento de Santiago mencionaste ahorita la nueva generación del humor ¿cómo te fue con la vieja? no yo no con la vieja no 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 fui efímero estuve con Freddy yo fui muy rebelde yo me sentí un poquito mal en una ocasión no sé si lo diga que lo tenga la gloria a mí a los dos a mi compadre Felipe Guero a él lo sacaron Felipe Guero era mi personaje favorito y estuvimos con Freddy estábamos en Lecolota ahí se quedó Alduay y yo me recuerdo que yo era muy siempre solidario lo sí en un espíritu Che Guevara de aquí gozamos todo o apago o apago la bocina entonces yo esa solidaridad y yo a Freddy no hombre no hombre no me hagas eso yo le renuncié a Freddy no hombre cachéito y Freddy me dio en la madre yo fui diciendo no yo vengo a renunciar no hombre cuncho le dije cachéito a mí me gusta también esto y esto y había cancelado a Felipe Guero y yo dije ¿y por qué tú estás así? no fue que usted canceló a Felipe Guero y yo me siento mal no cachéito no se sienta mal sigue aquí eso fue como 10 de la mañana ese es mi ídolo al que yo me quiero parecer en todo ese es mi ídolo mi ídolo que yo vivo wow me dice alue cachéito te estoy llamando a ti no te mando te llamaron de la oficina del gordo a ti te cancelaron ay Dios mío primera vez que yo lo digo cuncho tú lees a Freddy un niño Freddy se sintió mal dice yo no quiero Freddy le dio yo no quiero como sindicato cachéito en medio otro sindicato si si genial yo quiero que hablemos de la guira y tu experiencia como guirero y la voy a conectar un poquito también con el tema de las imitaciones te tocó como músico la tarea de imitar otros guireros si en la fusión mía de Manuel la guira con Pablito yo ligué pero vamos a buscar la guira para podemos esta es mi guira a la que le agradezco bastante mira aquí gataíta esta fue la última guira esa guira la tengo yo en la sala como el me oye lo más grande eso es un tesoro para mí cuanto te amo me diste me diste bloc varilla cemento ay que linda es una hija mía ay que que linda esta es mi guira esta es la primera verdad mambo el estilo manda la guira caballito Pablito para llamar la trompeta Pablito buenísimo buenísimo la primera de Pablito mira para acá de abajo hasta arriba entera la primera de Pablito la primera Manuel la primera fue un gran guirero se tocaba antes y así tocaba Frank Cruz Víctor Víctor y Pablito que él tocaba y los guireros también tocaban antes para abajo buenísimo buenísimo y el majao mío que él todo el mundo los guireros tú has escuchado de eso el hachao de cachéito que fueron ellos yo no sabía el hachao tuyo nosotros lo pusimos el hachao un palo para los bajistas y los mozos dicen concho le dio mío si se siente que está tocando un hombre tú sabes que preparando este este programa especial para mí sí estábamos hablando del tema y me hablaste de algo maravilloso de que todo artista tiene su ídolo sí todos tienen su ídolo todos tenemos un ídolo yo yo no sé tú te acuerdas de la entrevista Frey Veragoy sí y hasta las canas lo único que me faltó yo le decía a Freddy los ojos verdes todos tenemos un ídolo Johnny Ventura Tito Rodríguez pero la aplicó en merengue cada vez que me ve yo sé que tiembla porque trata de ocultar parte de mí Johnny Ventura lo siento lo siento pero la historia de mi vida Chao Feliciano eh eh a Nagaonamil india de raza a Tito Rodríguez Rubén Blay a Chao Feliciano hay en la villa a contratiempo hay una mora que tiene los ojos tan lindos pero hay mora a Chao Víctor Manuel a Rubén Blay yo quisiera tener pero no puedo y de hecho la película del cantante él se llama Rubén Blay Víctor Manuel trabaja todos tenemos un ídolo todos Omega tiene pero lo aplicó en merengue tiene a Teo Calderón yo soy de la Bayarde y lo aplicó en merengue Rubí Pérez es Dani Rivera si tú te pones a escuchar Celio cuando canta salsa él me lo confesó lo fraseo incluso utiliza familia de Chao Feliciano Roberto me confesó a mí Cachito yo crecí oyendo Los Ángeles Los Ángeles negro y hace mucho bueno Guasón Brazo Van Alejandro San se lo tragó yo creo que Guasón Brazo Van de voz lo imita mejor que yo a Lionel que hay gente me dice Cachito tú imitas a Lionel yo me voy parece que soy yo mismo para mí uno mira que Rubí se parece mucho a Dani pero Guasón Brazo Van ellos tienen en España su Alejandro San y nosotros tenemos aquí a Platanau Aguasón Brazo Van un buen cantante el que no puede pagar porque es carísimo Alejandro San que busca Aguasón Brazo Van por ejemplo tremendo estrella quiénes son los cinco líderes del merengue los cinco líderes del merengue hay uno que está en el cielo se acaba de ir cumplió un año Johnny Ventura ellos son las marcas Fernandito no importa el orden Wilfrido Milly y el último mira que causa la vida es Juan Luis que entró y entonces los cuatro los cinco hasta que muere Johnny Ventura están activos porque todavía Johnny Ventura está activo a través de su hijo claro está presente que por eso quizá los Sergio que es Sergio Peñazoas Eddie Héctor el Torito quizá no todavía porque están están vivos los cuatro y activos Milly tiene Milly una señora mayor y activa Fernandito un hombre ya sesentón y Juan Luis casi sesenta creo que tienen y tú lo ves activo Darima y Wilfrido ni hablar que tiene casi ochenta años que hace Wilfrido entre ellas ellos son como tú hablar de alguna marca no sé si la puedo mencionar si claro como tú hablar como se llama el café Santo Domingo el chocolate Mune no embajador son varias marcas y el salami hindú hueca y el ron brugal y la cerveza presidente y la gilet gilet el comediante que invita a los presidentes a los presidentes de este país oh pero ese cachéito y que arrogante me veo me veo un poco no no está bien tú sabes que aprovechando yo le tengo miedo cuando me dicen tú eres muy humilde esa virtud de la humildad es peligrosa Junior tú sabes esa virtud es Jesucristo y lejos de Jesucristo de Jesucristo que me perdon un ser humano ¿verdad? pero guardando todas las distancias cien mil millones de distancias Mahama Gandhi sí aprovechando estamos bien aprovechando que mencionaste a Juan Luis Guerra yo quiero transportarme es una estrella yo quiero transportarme a Venezuela para hablar un poquito del viaje de Sergio Vargas y 440 Juan Luis Guerra en el viaje del accidente pero yo no quiero enfocarme per se en el accidente sino en los detalles de la gira ¿quién tocaba primero? ¿qué músicos andaban? Juan Luis y lo que recuerdes si andaba Beltrán en el primer viaje estuvo ay que Dios lo tenía la gana Fermín ay Dios mío Fermín un chon Fermín ay Dios mío Fermín discutiendo que tan lo ven en el cielo con Vitico me dijiste que Vitico tenía una calma ¿viste o viste? Vitico andaba como sonidista sí tremendo Vitico ¿tú ya te has compartido un Vitico? sí claro mi hijo tremendo Vitico yo me recuerdo que discutieron muchísimo él discutió con Vitico Fermín Trompeta tremendo nosotros lo controlamos sí 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 y después también estuvo Merete Sachofón recuerdo cuál es el otro Jaime Querol bajo Juan Valdera el piano no había teclado Manuel Tecada estuvo en el primero Alex Mancilla en los teclados Alex Mancilla bueno ahí están los videos que estamos nosotros tocando en Sábado Sensacional y en Venezuela y en el teclado sí con Ale Mancilla fue en mala pelea que Vitico se metió no te metas con Ale Mancilla recuerdo y Ale Mancilla que no que no me tope para no matarlo Ale Mancilla tremendo ser humano tremendo músico y tuvimos ese grupo y ahí cuando Catarín muere Catarín andaba tocando conga el tamborero de chocolate el tamborero que bueno era que Dios lo tenga en la gloria él me decía Cachito yo cogí mucho de tu estilo ese hachao tuyo ese hachao que yo es tuyo Nestrella gente así no no pero Cristo que sabe entonces me comentaste que el chofer ay va tú has visto cuando uno va a Santiago directo ¿verdad? todo esto es la entrada de San Francisco que se debía para San Francisco nosotros veníamos ya bien cansados varios conciertos habíamos tocado la noche antes en Maracaibo e íbamos para Mérida eran como 6 horas para llegar a Mérida y y vamos yo iba durmiendo solo que yo nada más escucho lo cuento yo lo cuento yo vale por aquí a 140 ya debes imaginarte esa velocidad mira que en Venezuela hay muchos precipicios fue como una cosa de Cristo era llano así mismo como San Francisco igualito a San Francisco la entrada y dimos varias vueltas a Catar ahí mismo murió y una jeva que él conoció muy elegante ella y el jefe de seguridad Pablo se le rompió todas las lenguas yo recuerdo que estaba la lengua aquí muy fuerte Cataray todas las vueltas la capota se bajó hasta aquí la capota desnucado lo tengo ahí grabado yo le topaba me decía el otro su jefe de seguridad cachito pico yo hablé con él que está incómodo para salir maldito él está muerto yo todo el mundo me decía Jaime Queerol vuelto tranquilo todo el mundo ahí estaba era un momento difícil 12 del mediodía con un sol candente wow terrible y la gente tú no sabes la gente estaban los los músicos ahí la gente de los niños la inocencia ven a ver vale quiénes fueron los que están aquí hay un autógrafo empezaron a sacar cuadernos yo creo yo nunca le he hecho un boche a nadie le he hecho hay muchacho el diablo yo no recuerdo que yo lo haya hecho muchacho el diablo los niños y yo todito ese brazo zafado una uña me llevé enterita de un dedo y estos muchachitos la gente ustedes lo que hicieron empezaron a robar equipaje todavía hay gente corriendo en esa época sí se están llevando ahí van se metieron por unos montes unos pueblitos ahí bien pobrecitos se llevaron maletas vainas de ahí los llevan a ustedes a un hospital imagínense el hospital de maracaibo el hospital de coromoto y cuánto tiempo después regresan a la república dominicana duramos casi como como 10 días o 15 allá sí sí se canceló todo sí se canceló sí se fue a pique la gira había dos tres músicos como siempre oye están en esta fuerte yo que yo que me metí en unos líos oye lo que estás empezando unos músicos hablando de eso está fuerte está bien oye oye hablando ya que tú tocas ese tema a mí me gustaría tratar uno específico y especial y es la metodología de agorros del músico que viaja el chan de la barriga el músico para poder economizar que los músicos no tenemos otra salida en los músicos no hay una mafia de una vaina no ningún músico de que operación tambora como tanto esta operación papá el acto de corrupción del músico era ser tacaño y sé de músicos que se llevaban compras para las giras en Nueva York si yo sé se llevaban a bichuelas ah la estufita era famosa una estufa si la estufita la de una niña y de dos eléctrica no poche ahora que me estoy recordando si no me recordé ahora la estufa y la ponían en un hotel hay muchos que decían vamos a comprar entre los dos uno de ellos lo venden si eso era famoso había unos líos con alfombras quemadas si eran unos problemas grandes yo veía un peligro en un hotel si yo conozco mucho yo no te lo vienes yo hice san para uno puede tener algo para yo comprar algo de blog mi febrero siempre ha sido las casas y eso pero yo lo que me comía era mi chofán no chino eran míos y ellos yo era hermano Brulí si de Aki Chan muchachos compraba mi refresco que era como centavos setenta y cinco centavos y el arroz chino que era un un cosita como una cajita blanca que cuando yo desarmaba por el arroz me daba para dos días muchachos yo era un belugo pero y tú sabes también la famosa slide la pizza que es grandísima y tú sabes para economizar también yo no llegué ahí también yo tenía mi hermana me llevaba comida y tenía en aquellos tiempos no con celio más para atrás tuve novias me llevaban comida y eso todos pero hay muchos los que no tenían novias que eran y una pastilla la pastilla ahí voy la famosa pastilla cachito la pastilla yo nunca me la quise beber la pastilla cachito la pastilla para dormir si no voy a dormir dormían acuerda la fiesta la fiesta es de la noche por ejemplo vamos a tocar para el estudio 84 tenemos tres hay una para New Jersey de ahí venimos para venimos a Nueva York vamos a Casa Borinquen en Brooklyn y finalizamos el estudio 84 los músicos vivían dormiendo siempre las pastillas yo ni me recordaba me recordé de la estufa estufa tú no sabías de eso de la estufa no si la estufita de dos niñas hay muchos que tenían de a una llevaban caldero me imagino y la compra arroz bichuela yo no lo puedo creer si por dios si por dios de verdad arroz bichuela no hay carne no llevan salami mucho ellos vi todo eso ellos saben que me están viendo ellos me están viendo ahora mismo agripino Eduardo Mateo mi compadre checo que dios lo tenga la gloria ay se lo una cuerda miren yo tenía una mascota me comí tanto de tanto yo me ganaba mil dólares mandaba todo a mi mamá y me quedaba con 200 dólares para la semana y vamos para China Town que el villaconsejuelo de aquí muchachos los chinos ya me conocían eran hermanos míos los de la comida en Manhattan ellos te veían y arrancaban a prepararte la comida los chinos y allá los poloches oye muchos poloches chinos trajé para acá bien había un sitio también en Manhattan que se llamaba La Canchita que era como ropa de paque en esos tiempos vendían si La Canchita y tú sabes Tenio sabe pero bueno eran muchos los ribos tiene un ribo un ribo alto son fenómenos y la mascota es serio mira Cacheito que juega San con la barriga que abusador tengo información que tú has servido como asesor de algunos artistas y carreras si hay personas que me han consultado mira Cacheito te voy a esto que esto yo no lo había dicho cuando Sula el grupo negro Cholo me llama ya yo me había dedicado al humor no yo estaba con no ya yo me había dedicado al humor porque Cholo me está llamando que había roto ya con ya hace mucho había roto Gonzalo ya nosotros pareja era socio de Sergio y ya Cholo me llama cuando tú puedes venir a mi casa que quiero que tú veas me decía el gordo me decía gordo quiero que tú veas a mi casa cuando tú puedes venir no usted me diga para que tú conozca a unos muchachos ahí conocí al grupo negro que eran el conjunto entre todos y ahí conocí ahí vi a todos me acuerdo lo que Guazón tenía Guazón se veía como lesionado era pelotero tenapa sola vi en Villamella y yo hice una parrillada yo me recuerdo ya tú estás haciendo una parrillada unos muchachos que nunca han visto eso uno ha visto todo eso y tú te has montado en avión que en Guagua igual que yo no digas que estamos luciéndose muchachos me recuerdo cuando le entraron te voy a hablar de eso estamos ahí en la parrillada el Cholo y yo Cholo el pelotero el pelotero Guazón y hice el tipo estaban unos que le dicen Tommy había otro gordito con una guitarra eran como cuatro el que era que tenía el afro pero yo me cogí con ese el pelotero yo me recuerdo que dejó la pasola a donde Cholo no te vayas yo andaba con dos amigos míos Chanchi y Robert que ellos están viendo esta entrevista Chanchi y Robert ¿ustedes se recuerdan? están andando conmigo fuimos allá de Cholo ¿qué te opinas? y yo esto y esto oigan cachito oye ese monstruo llamándome a mí para que yo participe que eso yo nunca lo había dicho y Guazón yo me cogí con él y yo le di una bola a Guazón yo no te puedo llevar yo tenía un Mata me recuerdo un Mata 929 bien grande yo no te puedo llevar a nadie ahí no se le agradece a usted tú coge el carrito a quien te lo oferta 27 con Máximo Gómez él sabe que es verdad y yo le dije cuando íbamos en el camino y los amigos míos tú eres duro y los amigos míos le dijeron a él al final tú vas a ser duro tú eres el más duro y yo para equilibrar yo pero el del afro tiene un carisma cachito tranquilo el duro es él y yo sí, sí entonces dicen los muchachos que hice un enfermo con la pelota yo no hablaba mucho de pelota digo tú eres pelotero sí creo que era jocla no recuerdo sí yo me lesioné yo era piche algo así o si eres tono algo aguazo eso nadie lo había dicho yo nunca lo había dicho Cholo me llamó para que yo lo asesorara con ellos oye cachito me dice que está bien pero no se creca yo me recuerdo que Cholo no se creca y yo lo senté siéntalo y yo le dije a ustedes le van a ofertar mucho de todo no cojan aceite ustedes no saben lo que es la fama y me recuerdo no yo se miraba y siempre vi como al blanquito creo que yo no sé si era Tommy yo lo veía como más aceitosito que me perdone seguro se me coge odio yo lo veía yo sé el otro y yo veía aguazo como humilde no sé yo tengo mil años uno babazo no sé si él sigue manteniendo esa humildad no sé no tengo referencia de él nada ¿quién más? yo agitaba mucho a Bonnie Cepeda Bonnie canta Bonnie canta y hasta que él cantó pero esto se lo vieron ya muchas personas yo sé y mira el resultado la gente se recuerda más de la fotografía que el doctor que me perdone y que me tiene chivo Bonnie porque Bonnie de hecho el que le hace la boguía ellos son todito un patrón de Bonnie Fernandito ese ese fraseo mira cuando siente la brisa la montaña el zafiro si que es conmigo lo que más me gusta de ti no que se llama Joel cuarto de hotel y Henry Castro que cantaba lineal y Bonnie le da el fraseo con ser da vinci para pintar ellos son Bonnie si mira no me he metido un tema bajo lo de Bonnie yo le explicaba eso mismo a Bonnie a uno de los mejores jefes que yo he tenido que es mi jefe actual exitoso Alberto Bernabé Bebeto Bebeto te hace de una materia fecal te hace oro un ejemplo a Bebeto cuando hubo la ruptura que se quedaron grupos en telemicro que la gente decía que ellos traicionaron no sé si si ellos traicionaron Michael y yo me fui con Bebeto leal si dije lo que teníamos dije dignidad decía la gente nos quedamos con Bebeto yo le dije Bebeto los temas tienes que cantarlos tú como le dije a Chichi Peralta que me estaba escapando a Chichi Peralta yo le tenía cantar canta canto dos o tres cosas pues no no he sabido más a ver y a Bebeto ay Cachéito yo no soy gente de eso ay no Cachéito Bebeto que presentara si Bebeto ay que yo soy el productor ay no 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 y yo Bebeto mira Willy Colón la gente se olvidó que ahí que estuvo esto la voy y Rubén Blay ay Cachéito yo no lo voy a complacer a usted ay no ay no Cachéito la gente sabe que yo soy el creativo Bebeto habla tú Cachéito usted ve que a mí ni me gusta la foto entonces yo le digo vamos con una solución Bebeto Cachéito no me venga con lo mismo Cachéito ahí viene usted Bebeto puse una vena el rinconcito Bebeto que tú notas desde aquí dirigiendo cámara tú puedo micrófono ahí vuelve Cachéito la mano ay Cachéito que va está bien vamos a ver no me gusta Cachéito Bebeto él me está viendo mi querido jefe que amo y que adoro Bebeto tiene que presentar me dijo Cachéito me gusta más que el caray dice Papo un amigo común que peluquero que uno de sus mejores amigos y el compadre mío y el compadre de él dice Cachéito usted puso al compadre Bernabé a presentar y habla más que usted porque los amigos míos dicen que yo hablo mucho porque donde quiera que estamos siempre yo estoy hablando de libros esa es una de mis debilidades yo estoy enfermo con la política con la geopolítica mucho me encanta la política esa es mi pasión que esa era la pasión que me lo confesó mi ídolo Frey Beragoico la lectura la lectura y sobre todo de política el mejor guirero de todos los tiempos el mejor de todos los tiempos para ti es un lío Pablito y Manuel Pablito murió Manuel está en Cristo muy positivo el mejor guirero soy yo bien bien pregúntame pregúntame cuál es el mejor comediante cuál es el mejor de mi generación Fato Mata Boquepiano todos son buenos estrella pero él es el mejor él es el mejor que todos nosotros juntos cómo yo me considero como guirante pregúntame cómo tú te consideras más completo yo vengo siendo Megacentro Plaza Central Agora Mall Sanvil yo tengo de todo adentro te invito a los presidentes primera vez en la historia y que invito al mejor canciller líder de un partido a Miguel Vargas invito al sindicalista más de más creibilidad de este país Juan Ubiere y vengo con mi nueva invitación que ya está todo preparado todo al mejor funcionario del gobierno bienvenidos en ustedes a este super programa emprendedores en esta semana cómo te sientes ahora te entrevisto yo a ti Junior Cabrera cómo te sientes bien bien tú te sientes bien gracias por sentirme muchas gracias él habló para ustedes nos vemos la próxima semana tú sabes qué se me parece a mi collado a quién tengo la muchachita a francheca ánimo ánimo tiene una parcimón ese muchacho tiene mucho futuro claro claro una buena decisión tuya el peor una buena decisión tuya de imitarlo el peor baile o la peor presentación la peor presentación el cocodrilo hace una fiesta sabes que siempre se da una fiesta a los locutores en Barberle Mal ya tú sabes Barberle Mal el Samoa Bar en el sitio frente al parque todo el mundo va para el Samoa el Samoa el Estelar mi hermano cocodrilo en su caché en ese tiempo cocodrilo no el tipo maduro de hoy cocodrilo vamos a Barberle Mal la fiesta mi hermano la fiesta reventada de gente la fiesta todo el mundo entró cocodrilo los dos porteros llegaron al mismo tiempo con Lorqueta ya tú sabes muchachos pasamos una hora por favor a las personas que ya salgan no 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 la fiesta reventada todo el mundo entró no había porteros por favor ya gente con su mesa muchachos eso fue fuimos a cenar y pareja vamos rápido pareja muchachos todavía estamos corriendo todavía no hemos llegado a la hospital nos tocaron nos tocaron y como muchachos nos tocamos fuimos a cenar si ya me voy con otra fiesta baile que a mi me han contentado que fue lo más rápido bailan en un concierto en la calle 8 en Miami estamos tocando en ese momento los moquitos puyas con ustedes la fiesta el mejor dinero que nos ganamos al aire libre la calle 8 en Miami vino un aguacero todavía está cayendo agua mi hermano pero un aguacero que los los el agua era como ese gordo ese dedo mi hermano esos aguaceros que caen del ajo con brisa con brisa y esto si y el aguacero no me entiendes nada más nico cayó a tiempo el agua si el mejor dinero el mejor dinero el mejor dinero el dinero mejor ganado pues ese no tenía más dios mío que palo y teníamos que venir al otro día fuimos a tocar eso a Miami a la calle 8 wow que te falta por lograr y otra cosa me pasó a mí fuerte fue en Colombia tocando en una cosa que se llama la cuacherna delante de más cinco mil personas estamos tocando traje a la quiero morir en la parte que viene al mambo la máquina de humo lo produce es producida por un líquido ya en Colombia sobre todo en Barranquilla ya yo me conocían que de hecho me invitaron y a mí me habían hablado para trabajar ya me habían me fueron a buscar de Caracol Televisión porque le gustó mucho cosas que yo hacía de papel de Natacho y eso y el papel de Papucho el viejo y ya me estaban conociendo y me veían como el imitador y estamos tocando y cuando viene el mambo el corte tan tan me fui con Toy Guiras mi hermano en la tarima por un poco me voy muchacho y yo me paré los periodistas y eso es parte del chollo si si yo lo hago en todos los países pero lo vi yo hablador hice pero lo vimos como muy natural eso fue una caída si si porque yo no me no tuve concentración hablador pero una caída y otra vez a Sergio lo que hablamos los músicos va a irme de escuadre estamos tocando en Puerto Rico en el estadio Roberto Clemente o sea que las tarimas son como las tarimas son como una segunda planta el alto es una segunda planta estamos tocando el primer tema si algún día la ven abriendo y hay un espacio como ese ancho un espacio entre el público y la tarima ay mi hermano Sergio y Sergio ¿dónde se fue? para abajo continuo ay mi chelito mira como está mi chelito ay Dios mío ay eso nunca me ha olvidado mi chelito y yo ay Dios mío ay yo que debo un dinero todito y Kaki Kaki esto es ser inhumano eso nunca me ha olvidado wow cuantos fenómenos se fue con todo se lo va a ver todito lo que analizamos ay Dios mío el primer concierto se lo despeló todo por ahí y yo y nosotros mirando y lo que estaban ante la los trompetas está bien y siguió el show seguimos sí seguimos el show ¿qué te falta por lograr? por lograr no yo me siento muy tranquilo lo que me falta hacer mi programa sí tengo que hacer mi programa televisión de televisión sí pero yo quiero un programa que tenga humor no comedia porque el mundo va rápido yo creo que esto no estamos parados tú lo quieres hacer en un canal yo no sé o en YouTube todo el mundo me dice que es YouTube yo estoy en Juan Pablo Duarte todavía yo estoy en Cristóbal Colón todo el mundo me dice eso porque tú haces la inversión contrata a la persona que tú quieres y el canal es tuyo y la monetización es tuya tengo que analizar y tú subes lo que tú quieras que no es pagar 300 mil pesos mensuales de una hora de televisión y fajate a buscar anuncios sí no yo no yo soy duro fuertísimo tú puedes comenzar contigo mismo que es el activo y el talento yo vivía en Punta Cana y había más anuncios que el contenido yo tenía el gozando con cachito de radio que le agradezco mucho a Fernando Placeres y al grupo Punta Cana yo estaba en Cool la emisora más dura tiene un grupo de emisoras ellos y yo tenía mi programa gozando con cachito yo vivía allá y y tenía más anuncios que el contenido pero el anuncio de que yo llegaba dice colócalo dame el adelanto págame por lo menos tres meses vamos a ser contigo pero bien ahí lo pagaban en dólares ay Junior qué lindo sabroso el mayor regalo de tus padres darme buena educación buena formación eso cada vez que yo puedo algo negativo pienso en mi papá y mi mamá pero mi mamá quería ir a sus niños todavía pero ahora delante de mi nieto me ha agarrado a correr a mi mamá por Dios y yo mamá yo no soy un niño tú eres para mí una buena ay mi mamá abuelo abuelo llorando se le mandó a mamá los niños que no me han visto ay Dios mío mi mamá venga agarrado a correr tú vienes por aquí tía pobre mi mamá y mi papá le ha dicho a mi mamá Ana pero tú tú sabes Ana cachito un hombre grande cachito tú tienes que sentar tú tienes que ser un hombre por cosas yo le dije mamá no estoy de acuerdo le he hablado fuerte y mi mamá no entiende eso tu momento más difícil uno de los momentos más difícil para mí tú me dices más bien en mi carrera personal carrera como gustes cuando salimos de el poder de la 12 de telemicro que yo vi tantos falsantes que le dieron la espalda a Bebeto mira Bebeto ahí está en canal 14 bien rompiendo rompiendo canal 14 un canal de cable y es como me decía el duey siempre me lo metió en el cachito no hay papeles grandes eres tú que lo haces es verdad Roberto Castillo es grande y nunca fue primero si tú te ponés mira él tiene la misma categoría llega Celio llega Di Herrera llega el Torito él tiene la categoría Roger lo respetan él es grande y no tuvo que tener orquesta él es grande mira él es Roger analiza si ve así Adalgisa doña Adalgisa y Adalgisa no está pegado 10 temas subido 5 una estrella de este país una montra ella llega donde llega Maridad donde llega Vicky Ana ella es grande ella es tan grande como ellos y está Yolandita Mon y la ponen a ella y se ven de igual a igual si si es como un libro que yo tengo se llama Amor al trabajo dice si usted va a rendero dedíquese a ser barredero como a mí siempre me decían muchos músicos me llegaron a decir tú lo que eres un guirero yo lo primero que yo lo grande es que yo soy número uno como guirero y grabo y tú no grabas y tú no eres ni número uno ni tercero ni cuarto en esta orquesta no voy a mencionar nombres es mejor ser grande como dice cabeza de ratón y no cola de león yo como guirero número uno voy a ser un mediocre trompetito un pianista mediocre tocando con dos dedos no momento más feliz yo he tenido más momentos alegres que amargos he tenido la dicha de tocar con orquestas muy buenas no he pasado trabajo en mi condición de música pasamos mucho mucho decu tan fuerte no yo casi no yo en mi vida en mi historia yo no he visto diez fiestas vacías entre todos los no no creo que no he llegado no a diez no he llegado diez fiestas en decu la orquesta se cayó todo lleno siempre no no a diez fiestas fracasadas no no yo no he visto eso se cayó la noche la fiesta se cayó se cayeron todos el fin de semana y show de humor siempre bien que me han repetido no me repita que la gente cachito la gente te quiere que me te voy a contar algo un amigo se llama Edim Velasquez nos contrataba y está él es de San Cristóbal y me lleva San Cristóbal y yo hago un show reventado entonces me dice cachito yo quiero en San Cristóbal te quieren de nuevo en el sitio tú causaste estrago dime aquí está y me dio la mano y yo no pero no me haga eso voy yo al show yo hice a Natacho y todo el personaje voy la otra semana me dio los guardios me di mira tú vas a ver la gente está todo el mundo hablando en San Cristóbal de ti ay hermano yo hago a Natacho y hago una vaina y digo ay ese es el que me gusta busco un tipo grande busco un tipo grandísimo y me carga ay el tipo me dejó caer me dio un estrellón el tipo yo vestí ay pero que me suelte y yo con él todavía el tipo lo suelto y yo sigue y yo ponía lo suelto y yo no que me baje ay el tipo manito el tipo era como un chaquilo ay que trajo me dio ese tigre a mí yo miro cuánta vaina una recomendación para alguien que esté viendo esto y que sueñe con ser o músico o comediante perseverante nunca echar hacia atrás nunca nunca eh que bueno que saltamos algo ahorita hablando de eso no sé si terminamos las 10 preguntas estamos en proceso estamos en proceso Gillo yo creo que te dije te lo dije fuera del aire lo dejiste fuera del aire Gillo era bachatero y yo Gillo y yo sarante si yo asesoraba una asociación de DJ DJ de la Unión y repartían los discos en una discoteca que está de aquel lado y dicen Gillo es salsero llévate de mí tú conoces a Benio Pérez si yo lo compro no que soy amigo de y el chino me dice si yo entonces yo para motivarlo le digo yo te lo voy a presentar y te voy a llevar donde todo ese tipo seguro pero Gillo pero oye la bachata me dio la producción dos veces es que tú eres negro y yo espérate lo negro es por el swing yo fui que hice y él sabe que no estoy mintiendo que cantara salsa allí yo que chico pero oye la producción que mira la isla tengo en el carro oye la bachatica linda y lo dio aquí uno se llama Mateo gran amigo y otros más y me dicen no pero ahí va a chatar linda y yo no los bachateros ya están plantados como lo mismo al combo aquí están todos ya es Johnny Ventura es Luis Segura es Antonio Santos aquí está Raulín Luis Valga y Frank ellos son la marca no nos perdamos entonces yo se lo dije así mismito cachito y yo le dije tú ves como tú te vas a llamar la voz de la salsa yo fui al que lo puse a que cantara salsa y lo engañé para motivarlo sí y me acuerdo que voy grabando una voz como Lionel en un estudio que trabajaba el que trabajaba con él Miguel Play mira grabé la vainita ahí nos llamó a ti ojalá que vaya pero seguimos confiando en la bachata y Alex Mato iba camino ya a ser bachatero también sí porque ya se había agatado mucho cuarto en él es que el biquero dice me invertí entonces a Dios no le gusta eso hay que ser optimista hay que meterse en la mente yo voy a hacer eso tú lo vas a hacer sí yo decía yo voy a ser guirero voy a ser y el primer sitio que voy a tocar va a ser en el Maestro es cualgar ay señores fue el primer sitio que toqué entonces mira Gillo seguir hacia adelante le dice y merenguero tú no puedes ser porque te van a comparar con tu hermano el hermano de Julián ahora mira la cosa ay que Julián es tremendo que Gillo parece muchas veces a Julián hasta caguea ahora al pobre Julián dice ah mira él es Julián el hermano de Gillo la vida y mira le mato tremendo tremendo caballero ese me contrataba pacho y me repetía yo Ale ya no me daba todo lo cual ese sí buena paja le mato él era él tenía un bar y él después era administrador de un bar por ahí por la OVM me contrataba ¿tú lo has entrevistado Ale es un caballero ese Ale me lleva el caché y tu manito toma todo lo cual tú la gente te quiere cada mil yo fui tremendo Ale ya no Ale caché la gente ¿verdad? ustedes quieren el caché hermano me llevaba a los cuartos qué buena paga ese tipo ese es un caballero decente como lo es Gillo yo entrevistaba a Gillo caballero ayúdame con Gillo ok Gillo caballero yo lo llamé y me dijo que no estaban dando entrevistas Gillo me dieron como 5 números fue para él llama a este llama a este en el último me dijeron no estamos dando entrevistas oye pero tú me vas a ayudar con él con Cristóbal le voy a quedar tengo mucho que no voy a Gillo la última vez fue hace como dos meses cuatro que Jeffrey aquí está un caché y Gillo le dio a todo ustedes sabían que el caché fue que me puso a cantar salsa y me dijo que me pusiera la voz de la salsa pero yo voy a a tratar gracias no te lo prometería tanto que Miguel debería tener un estadio que chiste tan malo te gustó el chiste hermano gracias a usted gracias a usted por ponerme eso sí que me voy a poner unos líos los conceptos emitidos no son de la responsabilidad de ese caballero gran caballero decente Junior Cabrera son de la responsabilidad mía tú sabes que hemos disfrutado personalmente de tus apariciones como imitador la cual disfruto muchísimo y también tu etapa de Guirero también disfrutamos verte tocar así que gracias por brindarnos verdad tanto talento y tanta alegría bueno para eso estamos hay que el humor es para alegrarle el corazón a la gente y endulzarle el alma el mejor compuesto para la salud es la risa y la alegría te gustó eso buenísimo me salió bonito suscríbete comparte y comenta eso es un fenómeno de los tiempos así como lo fueron Wilfrido Vargas Johnny Ventura fue un merenguero merenguero urbano por ejemplo hay una canción que hizo Uchilora para ellos dos donde ellos se dan hablan de que ellos son la carne de Sancocho y la sal de la comida si tú eres tambor y tú la guira y Wilfrido le dice Johnny Ventura mi hermano le dio nueva dimensión y con su merengue urbano hizo una revolución en ese tiempo Leonel fue presidente tú lo viste algún día fabricando esa cerveza Luis Abinador el presidente Danilo y ni se bebieron una entonces ¿en quién creo? pues crean en mí yo sé yo no sé manejar porque yo soy honesto y si va el choco después viene un 10 y me pone una multa así era que te queríamos agarrar a Juan Ubiere y hacen la operación ¿cómo? Chocamalo ese conglomerado ese conglomerado que agrupa la corporación Wilfrido Vargas se podría decir en pocas palabras y resumir muchas cosas tales como y el año 5 7 ¡en 10 9 10 10 10 13 15